¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este experimento que comienza hoy. Esto es Yo me quedo TV. Uno de los experimentos que han surgido pues con este confinamiento, con la cuarentena, con el coronavirus. Un proyecto que pretendíamos empezar un poco más tarde de otra manera, pero que evidentemente pues con la situación en la que estamos tenemos que acelerarlo todo. Tenemos muchas cosas que contaros. Tenemos invitados de lujo para el primer programa. Un saludo a todos y voy a ir presentando ya al equipo habitual. Tenemos por ahí a Pablo Ferrer. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, hola, Mike. Miguel Méndez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Tenemos también a Rodri Vegas. ¿Qué pasa, Rodri? ¿Cómo estás? Y a Sheila de Blond. Sheila, ¿qué tal? ¡Oli, oli! Otra vez aquí. Muy bien, oye, que tenemos también hoy, como os decía, muchas ganas de contaros cosas, pero sobre todo lo más importante es que os conectéis ahora mismo a www.yomequedo.tv, que nos sigáis en las redes sociales y que le digáis a todo el mundo que estamos aquí ya en directo. Y yo creo que vamos a... Bueno, yo soy Charlie, por cierto. Hola a todos. Y yo creo que vamos a empezar ya presentando a los dos invitados de esta noche. Como digo yo, invitados de súper lujo, porque por una parte tenemos a Miguel de la Cierva, que es el propietario de un local espectacular en San Vicente de Domar, en Ogrove, es el náutico. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Estoy muy bien. Llevando este confinamiento como se puede, ¿no? Sí, yo creo que bueno, ya es un poco conocido, que es un sitio especial, entonces el confinamiento es suave. Es suave, bueno, hay que llevarlo como se puede. Bueno, Miguel, que ha hecho y hace de todo, grandísimo, embajador promotor de esa zona de San Vicente en Ogrove, te encanta tu zona, evidentemente. Ahora conoceremos un poquito más de lo que es el náutico y ese halo único, de misterio y de maravilla que tiene tu local, ¿vale? Porque tenemos también que hablar con Pepe Soya. Cada vez que hablo de Pepe Soya a mí me entra el hambre. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien. Bien, aquí a Pepe Soya, seguro que lo conocéis todos también, pero por si acaso, sabéis que es un gran cocinero, estrella Michelin y además propietario de Casa Soya, un restaurante que lleva muchísimo, muchísimo tiempo en Pollo, Pontevedra. Bueno, una pregunta, por cierto, vosotros ahora, ¿dónde estáis? ¿Dónde os encontráis? Porque cada uno de nosotros estamos en un punto distinto de España y de Galicia, ¿no? Pues yo creo que Miguel y yo estamos cada uno en nuestra casita. Nuestra casita es nuestra propia identidad. O sea, Miguel el náutico Pepe Soya en Casa Soya. O sea, yo vivo justo aquí encima está el restaurante, ¿sabes? Qué bueno. Eso sí que está en el trabajo cerquita. Te puedes levantar tarde antes de entrar. Eso está genial. Es lo que todo el mundo querría. Sheila, ¿tú dónde estás ahora mismo? ¿En qué ciudad? Pues ahora me encuentro en Vigo, en mi casita, en Vigo. En Vigo. ¿Rodri, tú? Yo en Cessantes, en Rondela, enfrente de la isla de San Simón. Qué bonito. Sí, señor. Espectacular. Mike, ¿tú dónde estás? Pues yo estoy en Padrón, la Tierra del Pimiento. La Tierra del Pimiento. Yo estoy en Vigo y Pablo, que estaba por ahí, está en A Coruña. Bueno, hoy vamos a hacer algún juego para vosotros. Queremos conoceros un poquito más, ¿vale? Queremos saber qué es lo que hacéis. Y, por cierto, la primera pregunta que le hago a Miguel, porque es que la gente a mí me está ahora mismo machacando, y eso es bueno, a preguntas a través del WhatsApp, es ¿cómo se cocinó el náutico? Un lugar de peregrinación de músicos, artistas, cantantes, que todo el mundo quiere estar ahí. ¿Cómo empezó ese proyecto? Empezó hace muchísimo. Ni siquiera lo empecé yo, porque esto fue una idea de mi padre, que en los años 70 quería hacer un club náutico, y le ha quedado el nombre, ¿no? Y a partir de la ruina de una antigua fábrica de Salazón, hizo, bueno, rehabilitó ese edificio como sede social y al lado, en un almacén, pues donde ahora se hacen los conciertos, pues ahí se guardaban las embarcaciones y los aperos, ¿no? Bueno, luego, cuando yo todavía era un chaval, mis hermanas mayores abrieron el local como pub, puesto que el proyecto de Club Náutico fue demasiado prematuro y el lugar, digamos, que cayó en la orfandad. Y bueno, pues sí que de alguna forma me atribuyo la expansión que ha tenido el sitio y, sobre todo, pues la vocación por la música en vivo y lo que lo ha convertido en un sitio con proyección fuera, ¿no? Porque, bueno, en realidad la proyección se lo dan los artistas. Qué bonito, claro. Bueno, yo tengo que confesar que no he ido nunca de momento, pero sí que conozco a infinidad de gente que ha ido y que ha querido ir, porque, bueno, eso se queda pequeño. Yo tenía una pregunta para ti, porque esto, claro, lo tenemos en Galicia, ¿por qué ese emplazamiento en San Vicente y no en una ciudad grande como Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otra? Bueno, en una ciudad, podría ser en una ciudad portuaria, ¿no? Un sitio que se pueda aparecer físicamente, pero, bueno, también los años le habrían dado dificultad para convertirse en un espacio así, ¿no? Pues seguramente sería un negocio relacionado con la náutica o el tráfico portuario o algo así, ¿no? Y realmente el estar apartado le ha brindado seguramente la oportunidad de conservar la belleza de lo que tenemos en frente, que es el principal activo que hay aquí. Es un local que el local, pues tampoco es que sea muy especial, pero lo que están haciendo de una playa preciosa y, bueno, realmente estar en un sitio apartado le aporta ese aura romántica de la última playa, la última cabaña, el último rincón ahí de una esquina de los Ríos Baixas. ¡Qué bonito! Un sitio chulísimo, así como tampoco he ido nunca a Casa Soya, que también lleva mogollón de años ahí, desde el año sesenta y poco, ¿no, Pepe? Sesenta y uno, mis padres empezaron. Me estaba dando cuenta ahora que al final que Miguel y yo tenemos ahí una historia parecida, ¿no? Proyectos de nuestros padres, ambos, los dos, ¿no? Y sí, desde el año sesenta y uno que mis padres abrieron, bueno, este pequeño restaurante justo enfrente de lo que era la casa, la casa de mis abuelos por parte de padre. Era un pequeño edificio, una pequeña casita, vamos, un edificio, una pequeña casita que mis abuelos tenían y se lo dieron a mi padre para montar, pues lo que él quería montar es un negocio de hostelería, un pequeño restaurante que poquito a poco ha ido creciendo y ganando su sitio, ¿no? ¿Y ha cambiado mucho el restaurante desde los inicios hasta ahora o no? Pues imagínate, en cincuenta y ocho años lo que pudo haber cambiado. También si hubiese cambiado, yo creo que ya no estábamos aquí, ¿sabes? O sea, mis padres ya fueron evolucionándolo, ¿no? O sea, y hasta el año... Bueno, yo cogí la propiedad en el 2003, ¿vale? A pesar de que yo empecé a trabajar aquí un poquito antes con ellos y lo combinábamos, o sea, entre ellos y yo, pero en el 2003 ya me lo quedo yo y cojo la propiedad. Pero obviamente, bueno, yo creo que el restaurante Soya es un restaurante muy, muy dinámico y que siempre está cambiando. De hecho, en estos, ¿cuántos? 17 años, ¿no? Desde yo cogí, estamos en el 20, sí, 17 años, desde yo cogí. Bueno, pues ha habido muchos cambios también, por supuesto. Tenemos a Pablo ahí con las redes sociales, que está conectadísimo con ellas. Vamos a darle caña sobre todo a estos primeros programas. Dinos cómo puede la gente que nos está viendo, si no nos sigue todavía, pues conectarse con nosotros. Bueno, pues tenemos nuestros canales ahora mismo arrancando, sobre todo Twitch, que lleva la delantera, que es donde cae la gente cuando visita nuestro dominio, yo me quedo.tv o yo me quedo en casa.tv. Ya no hace falta dar explicaciones por qué nos llamamos así. Y también este streaming se está emitiendo en Twitch.tv, en YouTube, en Facebook y en Periscope. Todos con el nombre de usuario, arroba, yo me quedo.tv. Eso es. Bueno, Sheila, que tú que tenías por ahí cosas que preguntar. A ver, frena ahí, porque yo hay una cosa que se me ha quedado ahí dando vueltas en la cabeza. ¿No ha sido nunca ni a Casa Soya ni al Náutico? No, lo siento, perdón. Si queréis me marcho, pero no. Mal, tío. ¿Sabes qué pasa? Que yo tampoco. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer después de este confinamiento que nos tiene aquí encerrados a todos es hacer una súper quedada. Vamos, primero a comer, pero bien, ahí a Casa Soya y luego de fiestón al Náutico. ¿Qué os parece? A mí genial. Yo perfecto, claro. Es una manera muy buena de conocer ambos sitios. Y de conocernos en persona a todos, porque esto es todo es todo tan online y tan desde el confinamiento que vamos. Claro, me está preguntando la gente por ahí, oye, ¿qué estáis? ¿Todos juntos? No, no, estamos cada uno en un sitio distinto. Y gracias a la tecnología, con las limitaciones que esto tiene, pues hemos empezado este proyecto que, bueno, yo tengo muchísimas ganas de que siga adelante. Vamos a tener a mucha más gente también por aquí. Y invitamos para deciros a todos que quien quiera estar en el programa, quien quiera contarnos algo, quien tenga algo importante que decirnos, pues siempre tiene el hueco para entrar, tanto con sugerencias por redes sociales como entrar en directo aquí con su cámara. Rodri, ¿qué te pasa? Que tienes cosas que contar. No, quería hacer una pregunta. Estabais hablando ahora con Pepe de Casa Soya y yo quería preguntarle por ese nuevo restaurante que está en Santiago, que se llama La Radio. ¿A qué suena esa radio? ¿Qué hay en esa cocina? ¿Qué podemos encontrarnos ahí? Bueno, La Radio era una, era no, es una intención un poco de, primero, hacer una propuesta totalmente distinta a Casa Soya. Y lo que no quería era, como a lo mejor a veces pasa en otros sitios y tal, es que fuese como una segunda marca. Es decir, los platos que hice el año pasado los paso a la radio. No, no, no era para nada. La idea era darle una personalidad, propia, ¿no? Y bueno, y un formato, yo digo, es un formato parecido, es darle forma de restaurante al espíritu de Porta América, ¿no? En donde hay comida informal, o sea, es un sitio mucho más informal, música y esa es la intención, ¿no? Es como si llevásemos Porta América y el show rocking a un local. O sea, esta es la idea, ¿no? En donde lo que pesa es esto, o sea, un sitio para pasártelo bien, informal, dejamos el espíritu gastronómico, para eso está Casa Soya. No es concepto tan tan gastronómico, sino que es, incluso lo definimos a veces como una casa de comidas moderna. Es un poquito extra la idea. Buscar otro concepto diferente al que ya tenías y adaptar un poco a ese nuevo local. En Casa Soya o en los nuevos locales, ¿se pueden comer, por ejemplo, huevos fritos con patatas, al estilo Pepe Soya o no? En la radio sí. En la radio sí. Sí, tenemos un plato de zorza con huevos fritos. Pero la zorza es de merluza. ¿La zorza es de merluza? Sí. Ostras, esto es la primera vez que lo oigo. Bueno, está bien. Luego os preguntaremos también por la receta estándar en el náutico cuando se hace de comer, porque tenemos mucha curiosidad también. Pero yo a Miguel tengo que preguntarle algo, que también me he trasladado a la gente. ¿Nos puedes soplar algo si después de todo esto tienes algo ya preparado para este verano, si nos dejan que llegue el verano o no? Pues sí, lo puedo soplar todo, la verdad. En este momento está todo paralizado. Me he cargado, bueno, se nos han caído pues cinco o seis, unos seis conciertos que había ahora, que bueno, tampoco he anunciado cancelaciones porque suelo anunciar en corto las cosas que no requieren vender muchas entradas con mucha antelación, las anuncio como con una semana o algo así. Entonces, pues como no las había anunciado, no las estoy, no estoy anunciando las cancelaciones, salvo un concierto de Miguel Costas, que como ya tenía entradas vendidas, pues él lo había anunciado y ellos ya están haciendo las devoluciones y tal. Yo creo que como la nueva situación afecta tanto al turismo y seguramente a los secretarios públicos, si no se sabe que va a pasar con los aforos, con cómo se van a poder restablecer todas las normalidades en torno a este tipo de eventos. Entonces, creo que lo mejor va a ser tener esto paralizado hasta que se vea cómo se restablece la normalidad o cómo se restablece otra normalidad y después improvisar un montón. Improvisar un montón, adecuándose al medio, porque antes yo vivía en un medio, trabajaba en un medio, llevaba muchos años trabajando en un medio y si ahora el medio cambia, no se puede, hay que cambiar la manera de pensar. Entonces, no sé qué hacer. Sí que puedo decir que, bueno, tenía algunos conciertos programados, pero ya se verá qué pasa y creo que hay muchas maneras de cambiar. Hay cosas que invitan a pensar en un decrecimiento y en otras maneras de entender el ocio. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, claro, entiendo. Todo va a cambiar, yo creo que todo va a cambiar. Sí, que este es un sitio con una vocación muy clara para la música en vivo, va a haber música en vivo, pero a lo mejor, por ejemplo, la gente que conoce bien en el local sabe que hay una cosa que se llama Laboratorio N, que son días en los que no se pone cartel, pero hay un montón de músicos conviviendo y tocando, dándole vida a los dos escenarios durante un montón de horas al día y a lo mejor esta puede ser una vía, aunque tampoco quiero dejar de programar conciertos interesantes y también grupos emergentes. En este momento, no lo sé, tengo la impresión de que hasta junio no vamos a hacer nada. Bien, bueno, ahora mismo es imposible de decir cuándo vamos a tener esa fecha de partida o de inicio de nuevo después del coronavirus. Me preguntan por aquí si puede ir cualquiera a tocar o tiene que ser súper famoso o cómo pueden hacer grupos, porque claro, nos está viendo un montón de gente de todo el mundo, de toda España, y hay mogollón de grupos a los que a lo mejor no le han dado todavía una oportunidad o que le gustaría estar en ese emplazamiento. ¿Qué tienen que hacer? Normalmente, bueno, para tocar en esa sala o en cualquier sala, el vehículo de comunicación es el correo electrónico. La web del Náutico y los correos son muy fáciles de localizar porque solo hay que poner en Google Náutico o Grove conciertos y ya sale como primer resultado la web, que es el náutico.org. Ahí ya hay una dirección de correo electrónico. Y respecto a qué hay que hacer para tocar, lo que hay que hacer es enviar una propuesta. Realmente, ahora mismo, cada vez que en los foros se dice que son malos tiempos para la lírica y que está difícil esto, bueno, pues a ver, está difícil convertir una iniciativa en una pieza de la industria que genere un empleo. Pero hay un montón, multitud de propuestas y la verdad es que mis criterios de programación son los de casi todos los promotores. Primero hay un criterio de vocacional, pero que está inmediatamente mediatizado por las orejeras de la sostenibilidad. De ahí que haya un esqueleto de programación con artistas famosos porque son aquellos que permiten pagar técnicos de sonido, cocineros, personal de producción, de montaje, taquilleros, etc. Pero echando un ojo a los carteles del náutico se ve que hay una intercalación en el cartel, además de todos estos artistas que son conocidos, hay un montón de artistas emergentes y bueno, creo que también es una cuestión de responsabilidad programar artistas emergentes y en este sentido, a pesar de que estos dependen, en mi caso, de programar artistas grandes, no quiero abandonar esto. Pero también este año en el náutico, bueno, estábamos tendiendo un puente con la Fundación Paideia, que es una fundación que se dedica, entre otras cosas, a la tutorización, a la ayuda, a la música emergente en forma de proyectos de formación, de tutorización y de puesta en valor y en funcionamiento de artistas emergentes. Este tipo de acciones de momento están paradas, no sabemos qué va a pasar con el calendario de actividades formativas, pero que yo animaría a los emergentes también a participar con ellos en esos procesos, porque yo he tenido la ocasión de asistir a algunas de las jornadas y me parece muy interesante. Ya me gustaría a mí, hace 25 años, que hubiera esto aquí funcionando. Es una iniciativa muy chula. Una cosa, tú eres músico, has tocado en grupos como Los Limones, por ejemplo, pero Pepe también le das un poco ahí, ¿no? ¿O qué? No, no, pero yo soy cocinero. Tú eres cocinero. Bueno, a mí me ha soplado eso y yo creo que Mike tiene una sorpresa para nosotros, ¿no? Es por Jody, nada más. Quería recordaros una cosa, como bien nos decía antes Charlie, que si algo tiene de novedoso este formato es que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo podría entrar aquí ahora mismo, ¿no? Entonces, desde aquí queríamos lanzaros un reto. Así que aquí va el reto. ¿Seríais capaces, Pepe, Miguel, Miguel, Pepe, de whatsappear por ahí a algún colega, alguna cara conocida y que entrase aquí ahora en directo? ¿Cómo lo veis? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos, vamos! ¡A que no hay! ¡A que no hay! ¡A aceptáis el reto! ¡Que no hay! De whatsappear... Yo tengo el whatsapp aquí ahora. ¡Joligasía! ¡Cri, cri! Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ya lo hice yo desde mi whatsapp. Vamos a meter aquí a un invitado sorpresa. A ver quién es. Ya se ve ahí con interrogantes. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos por ahí. Conecta vídeo. A ver si lo conocéis. Sobre todo tú, Pepe. A ver. A ver, a ver. Es un momento muy Isabel Gemio esto, ¿eh? ¡Adolfo FH! Adolfo, enorme. No te escuchamos, Adolfo. Adolfo, ¿no suena? Adolfo, está tocando la guitarra silenciosa. Es que es guitarra. Ya sé que Adolfo es. Adolfo, ¿nos oyes? Adolfo, ¿nos oyes? Ah, que no es él. Dos días más tarde. Lo bueno es que Adolfo está tocando como si estuviera aquí en el Madison Square Garden y no se le está oyendo nada. Es buenísimo esto. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Adolfo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A los vecinos que estén ahora mismo escuchando esto en mi edificio, lo siento, lo sentimos conectados. Yo me quedo punto tv, ¿vale? Adolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Adolfo, que fue uno de los que estuvo en el programa piloto del otro día y la verdad es que te tenemos que agradecer un montón. Que siempre estés disponible, que siempre estés ahí al otro lado, músico, un amante grande del deporte y sobre todo dispuesto a iniciativas tan chulas como esta. Claro que sí. Enhorabuena y gracias. Yo encantado de que me invitéis. Además, tengo aquí a mi amigo Pepe. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, ¿cómo estamos? Fíjate, ¿cuánto tiempo hacíamos lo llevamos? Teníamos un concierto. Teníamos un concierto el día 14, o sea, hace 10 días teníamos un concierto tú y yo. Sí, 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 es lo justo. Pero ahora tenemos el último para ensayar. Para quien no lo sepa, Adolfo y Pepe son compañeros de batallas musicales. Ambos tocan y aparte lo hacen la mar de bien. O sea, que Pepe me acaba de mentir. Dice, no, no, yo soy cocinero, pero también tocas. Me soplaban por ahí que has actuado en un montón de sitios. ¿En qué festivales o eventos has actuado, Pepe? Queremos saberlo. Bueno, son daños colaterales. La verdad que con Adolfo que tenéis ahí, con los Wonder Covers, tocamos en Madrid, dos veces en San Sorastián, varias veces en Pontevedra. Sí, con ellos toqué un montón de veces. En Porta América. Y en Porta América, es verdad. En el show rocking de Porta América también el pasado año. Y habrá que repetir este año, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? Tengo que decirlo en abierto. Tengo que decirlo en abierto. Tampoco he estado en el Porta América y va a ser este año el primero. Venga, va. Estamos de estreno, lo tiramos todo. Venga. Tienes un montón de deudas, ¿eh? Tengo un montón de deudas, sí. De todo tipo. Te va a faltar años para ir a todos los sitios. Sí, bueno, yo creo que ahora, cuando pase todo esto, habrá gente que va a aprovechar para hacer muchísimas cosas. Yo, ya veis que tengo tres opciones para hacer, tres opciones buenas. Yo no sé, Pepe, Adolfo o Miguel, ¿qué es lo primero que vais a hacer cuando tengáis la oportunidad de salir de casa y volver a vuestra vida normal? Porque ahora mismo estamos todos ahí como comprimidos, ¿no? Pepe, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues tocaremos alguna vez más, ¿no? Digo yo, Adolfo. Claro. Digo yo, o sea, teníamos pendiente ese acústico en Pontevedra, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro. Haríamos un acústico, bueno, claro. Nosotros, yo echo de menos ahora bastante hacer un concierto, porque estoy acostumbrado a tocar mucho, todos los fines de semana, y se me hace raro, pues, estar todo el día aquí en casa, y, bueno, con la guitarra estoy todo el día también, igual, ¿no? Pero, pero el concierto, pues, sí que es un promotor del ojo. O sea, que aprovechad y proponed un concierto online en el Náutico, Miguel. Esta es tu oportunidad para programar en el Náutico. Eso, Miguel, ya sabes. ¿Qué online ni qué leches? No, no, esto hay que hacerlo humano. El problema es que no creo que haya una vuelta de golpe a aquello. Yo creo que va a ser algo gradual, y entonces, pues, al principio todos haremos comidas y cenas con la familia, y con amigos, y ya veremos cuando nos dejan montar mesas de 40, ¿no? O bailar todos pegados, o, bueno, a ver, a ver, a ver, a esto, ¿no? Sí, de hecho, el domingo, que tuvimos el programa de piloto, ¿no? Sí. Hablando de, bueno, que suponemos que abriera un poco, poco a poco. Primero, igual, los aforos estarán limitados, así que esto no va a ser que se termine esto de repente y montar un jolgorio, una cuerda de la hostia. Iremos poco a poco, ¿no? Pequeños pasos abriendo ciertas cosas, retomando ciertas historias. La verdad es que estamos todos parados, desde cualquier sector estamos todos, pues, a ver qué pasa. Acerca de esto, si os parece, os traslado algunas de las preguntas que nos están viendo en las redes sociales. Por ejemplo, DavidRG31 pregunta a Miguel, ¿crees que el último año se perdió un poco la esencia del náutico debido a la masificación de algunos conciertos, a colación un poco de resetear y tal, ahora que estábamos hablando, o no? Bueno, en el 2019 hubo unos 95 conciertos, 5 de los cuales estaba masificado, 90 de los cuales no. Es que hay 95 náuticos. Está claro que si vienen artistas que suelen llenar recintos de 5.000, 10.000 personas es difícil hacer una gestión de la comunicación y de la venta de entradas de manera que no haya problemas o no se concentre demasiada gente fuera o presionando para conseguir entradas. Pero, ¿qué hay de los otros 90 conciertos? Hay un montón de conciertos donde la esencia esa antigua, que alguien puede echar de menos, se conserva. Es más, y hay conciertos que tienen un saldo negativo porque no hay ni la gente mínima para que el artista y la sala lleguen a unos mínimos. Entonces, bueno, ir a tomar la medida. A ver, ya, el día de Leyva, pues es un poco sesgado e injusto. Miguel, a mí me gustaría hacerte una pregunta, si es posible, si me dejáis. Me gustaría saber, para saberlo yo y también todas las personas que nos puedan estar escuchando, en un entorno normal, no ahora que estamos todos confinados, dónde podemos consultar la agenda del Náutico y dónde podemos conseguir esas entradas que a veces están tan codiciadas porque, pues eso, lo que dices tú, van artistas que, oye, son de una talla nacional muy importante. Sí, pues bueno, hay una página web donde se publica todo y hay un perfil de Facebook, bueno, un perfil, una página de Facebook y un grupo de Facebook. Y también hay una cuenta de Instagram. Yo publico una venta de entradas cuando el artista o promotor dice que se publique. Luego, siempre hay un segundo paso, es que dependiendo del tiempo puede haber una ampliación de aforo, pero realmente ahí es donde se publica. Va a haber algunos artistas que siempre que toquen aquí, si siguen tocando, siempre va a haber mucha gente que quiere entradas y que no tiene porque llega tarde. Digamos que hace 15 años se ponía un punto de venta en la barra del bar y a lo mejor un punto de venta en Pontevedra y la gente acudía a ese sitio y cogía las entradas. Hoy en día hay tantos puntos de venta como teléfonos móviles. La información llega instantáneamente a todo el público potencial. Entonces, si vamos a una cuenta de redes sociales como la de Rosalén, que tiene 400.000 seguidores, se enteran 400.000 fans en el primer minuto, o en la primera media hora o en las primeras tres horas. Entonces, claro que es difícil que se compren entradas, pero es una situación que no hay. No tiene solución. Ahora yo devuelvo la pregunta, ¿cómo evitamos eso? Claro. No, no, es que si tú te traes a artistas de primer nivel, evidentemente lo que no puedes poner es las entradas a 500 euros, porque entonces la gente se quejaría del precio de la entrada o de cualquier otra medida para contener el aforo. Es que no tiene. Hay otra pregunta que, por cambiar de tercio, y termino ya con las que veo aquí de Miguel, de un tal Tony Guerrero, que a lo mejor conoces, que dice, y tengo curiosidad, Miguel, cuenta la anécdota de la Fender churrascada que tienes en el Náutico. Esto promete. Qué bueno. La Fender churrascada. Ah, vale. Pues hace, no sé, unos 15 años, bueno, a lo mejor me equivoco con las fechas. Yo sé que llevo 27, que este va a ser mi verano 28, pero hace 15 años aparecieron por el bar unos chicos en un camión de bomberos antiguo. Estaba jugando un grupo y dijeron, queremos tocar. Y ahí se bajaron del camión, pues, cinco alemanes. Y, bueno, esto, este es el estudio de grabación del Náutico. Y se bajaron unos animales y, bueno, tenían un grupo de rock and roll que se llamaba Río Bravo, que hacían clásicos del rock and roll. Y, bueno, le habían puesto ese nombre porque Río Bravo en Alemania es como aquí Nutrexpa o Nestlé, ¿no? Es una gran casa de alimentación. Y ellos así lo que hacían era tener un montón de merchandising que para nosotros en España sería merchandising y para allí eran azucarillos Nestlé o Nutrexpa, zumos en Brick Nutrexpa, y ellos así tenían camisetas, azucarillos, zumos, un montón de cosas, ¿no? Yo viajaba en un camión de bomberos del año 66 y a partir de entonces yo empecé a trabajar con ellos en calidad de manager. Me llamaban en mayo y me decían, vamos, del 7 de julio al 20 de agosto. Y yo les cerraba cinco actuaciones por semana. Y, bueno, el camión de bomberos tenía sus limitaciones, no iba a más de 70 por hora, pasaba puros en las cuestas, y, bueno, los camiones antiguos ya se sabe, se calientan y nada. Y en esto que iban a tocar a un local de Bayona y, bueno, cuando vamos por la P9, por Vigo, si no te metes hacia Vigo, tienes que coger una a la izquierda, una cuesta arriba muy empinada y hay un túnel pequeño y luego hay un túnel más grande. Ahí empezó a arder el camión y empezó a calentarse, a echar humo, siguieron mientras estaba ardiendo el camión para salir del túnel y al salir del túnel pararon, pero ya estaba en pleno incendio y nada. Entonces bajaron, abrieron el maletero, empezaron a sacar cosas, pero también se quemó el freno de mano. Entonces ahí sí arrancó otra vez el camión cuesta abajo ardiendo hasta que hice una curva y ya salió por el propio borde de la autopista y ya no pudieron acercarse más a sacar carga porque miría mucho calor y además había latas de gasolina adentro. Y la guitarra del cantante quedó dentro de la maleta, carbonizada, y bueno, yo tenía una guitarra Fender antigua que había heredado de mi hermano mayor, que fue el que me enseñó a tocar en una Fender Music Master, ¿no? Y entonces estaba el cantante ahí en cuclillas, desconsolado, y le dije, toma, te regalo mi Fender y me quedo tu guitarra carbonizada como fetiche para ponerlo en el bar, ¿no? Fetiche de rock and roll, no hay nada más rock and rollero que una Fender Telecaster Custom americana carbonizada, aquí la tenéis, que la he colgado en modo churrasco, la he colgado en la nitrita muy caravilla, muy caravilla, y aquí está, la Fender churrascada, sí señor, pobre guitarra, madre mía, la pobre y vamos, a ver, quédate quieto que le hacemos una captura que esto es histórico ya, ¿no? Un documento histórico, quieto Miguel, no te caigas, déjalo estar. Estoy aquí entre baterías, tenía que colarme por el medio de, y bueno, luego lo divertido fue que bueno, estos alemanes no se entendían muy bien con el idioma, pero tenían un vocabulario básico que era gin tonic, cerveza, churrasco, chica, y tal, ¿no? Y la gira de ese año se llamaba No Pela, No Copa. No Pela, No Copa. Claro. Pero después de este accidente quedaban unos cuantos bolos y bueno, no se fueron a Alemania porque se había quemado su documentación, sus enseres personales, entonces decidieron continuar la gira con una furgo alquilada y rehicimos el cartel y la gira se llamó No Extintor, No Camión. Espectacular. Oye, Silvio, eso en un camión de bomberos, pero tú querías preguntarle algo a Pepe ya que anda entre fogones y bueno. Exacto, ya que estamos hablando de churrascazo de guitarra, de desastres, yo te quería preguntar, Pepe, algún desastre épico en la cocina que tú recuerdes que se te haya quedado grabado alguna anécdota que nos puedas contar. Desastres muchos, seguro. El más grande, el que recuerdes, el que primero se te venga a la cabeza. Cuando yo te digo algún desastre en la cocina épico, ¿qué se te ocurre? Justo, justo el día que cerramos el restaurante para reformarlo antes del 2003, o sea, bueno, o sea, en el 2003, ¿vale? O sea, cuando cerramos el restaurante para hacer toda la obra de la reforma fue en mayo del 2003, lo último que hicimos fue una boda, ¿no? Y habíamos instalado ya un horno nuevo que le poníamos, pues, un carro y con el, o sea, y entraba, pues, directamente todo desde el carro hasta el horno y tal, no sé qué, y claro, y no estábamos acostumbrados ni a ese horno, ni al carro, ni a manejarnos, ni a una pequeña obra que habíamos empezado a hacer ya para adaptar el restaurante y cuando salíamos con ese carro se nos tumbó y se nos volcó, o sea, pero era el pescado pues de la boda, ¿no? comieron todos la mitad de la ración porque salvamos como la mitad del pescado que tuvimos que en el momento, o sea, partirla en dos, ¿sabes? Y por lo menos servir a todo el mundo, pero fue, o sea, esta situación fue un auténtico caos y derivado de eso, yo creo que es en la que más complica, ah, bueno, no, 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 recuerdo la situación. Eso, eso, venga, canta, canta claro, venga. Haciendo una boda en un pazo habíamos alquilado habíamos alquilado un furgón un furgón cocina un furgón cocina que se lo habíamos alquilado a a Mochi que era una que es una empresa de aquí de Pontevedra que también hace banquetes y que y que hace temas de de provisiones busca la catering y y resulta que nos que nos que nos que nos habían dejado tenía un horno bajero y nos habían dejado pues el horno conectado abierto abierto pero no encendido y cuando estábamos dando el servicio explotó explotó o sea explotó fue como de pronto empezamos a notar un olor a gas y de pronto o sea explotó estando dos dentro yo y otra persona dentro no fue una una declaración fuerte pero sí rompió el horno nosotros salimos medio medio escupidos y medio por el miedo y por la y por el ruido y por tal porque esto era dentro de un de un de un furgón recuerdo que casi nos quedamos sordos era era un era un chaval que estaba haciendo prácticas argentino hostia aquí los dos claro o sea él magnificó toda esa historia era argentino y seguro que este irá contando la pues esta historia como que todos pero si fue una situación muy comprometida nunca nunca o sea nunca había o sea seguro que ahora o sea ahora va apareciendo más y lástima Miguel tú con la de la guitarra tenías que tenías que haber contado en pleno concierto el tío se hizo pues como Hendrix la puso en el suelo y la quemó y empezó a hacerle para que quede más espectacular ¿no? la anécdota dices oye y en parte espera ahora que hablo pues con Miguel lo que sí me gustaría es porque yo también escuché bueno yo soy muy muy asido no voy no voy tanto como yo quisiese al náutico porque no puedo porque coincide con mi temporada de más de más trabajo en restaurante pero eso pero a veces y cuando puedo pues me escapo un ratito y disfruto un montón ¿no? pero sí que escuché alguna vez no es que ahora he perdido la esencia porque está masificado vamos a ver masificado o sea lo bonito en concierto es que hay un montón de gente y yo más que masificar o sea es emotivo y es o sea y te ponen los pelos de punta ver estos conciertos en los que se llena dentro y se llena fuera la playa ¿sabes? o sea esto no es masificar esto es esto es el o sea el éxito del náutico de San Vicente y es espectacular poder estar viendo un concierto en ese sitio y toda la gente de la playa disfrutando del concierto gratis las cosas como son ¿no? y es super bonito o sea que yo todo lo contrario yo más que críticas creo que creo que lo que tenemos que hacer es alabar que el náutico hubiese llegado hasta ahí o sea es que me parece que es mágico me parece que es único que que suerte que suerte que no les concedieron el o sea el permiso para hacer un para hacer un náutico ¿sabes? un náutico de verdad yo opino lo mismo opino lo mismo y además me decía la gente eso es precisamente la magia de esa ubicación de ese lugar me preguntan también por ahí si Miguel tú ves peligrar ya que va muchísima gente y como dice Pepe también hay muchos conciertos que se masifican ves peligrar esa magia que tiene tu local o crees que va a seguir así durante mucho tiempo no no yo creo que no hay peligro realmente a ver imaginémonos que vuelve a tocar un grupo pues como Betusta Morla que que en Madrid hacen tres tres Wicink Center seguidos y meten 45.000 personas ¿no? a lo mejor la táctica es anunciarlo cinco horas antes poner las entradas a la venta y no permitir a cuatro mil tíos que hagan planes el año pasado era un secreto a voces pero no había mucha gente en la playa cuando cuando hubo un problema y yo ahí sí que estoy con la gente que no es bonito que haya cuatro mil tíos en la playa y además es un problema de es un problema para pues para un montón de gente que quiere ir al baño por ejemplo una cosa tan tan sencilla como esa ¿no? y los los bares de al lado pues se pueden ver un poco desbordados y tal entonces a lo mejor será cuestión de hacerlo secreto aunque también es de esperar que haya otra gente que se cabree por haberlo hecho secreto porque realmente la gente va a pensar en sí mismo y en que quiere ir y le parecerá una canallada que yo no le haya dicho a él o que en este caso en este caso el artista no le haya dicho a él que ese día era ese concierto secreto un consejo un consejo Miguel no 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 le des vueltas o sea habrá siempre gente que se queje por claro claro pero fíjate fíjate que como como contrapunto perdona que te corte porque es que tenemos un montón de no nos va a dar el programa vamos a tener que aumentar esto hasta las 12 de la noche hay gente que está preguntando Miguel Manu TF ¿puedes hacer un festival cuando termine la crisis del coronavirus cerramos a lanzadas y hace falta mira tú las ganas que tiene la gente de masificar o sea y después bueno me reiteran por aquí que a ver si en uno de esos festis o tal o golos pues no es por presionar me lo dicen en redes Jolly Rey de hecho la invitada del domingo pasado que desde aquí le mandamos un beso que están urgencias en el Choac salvando vidas un besote Jolly esto que que pide pide también que si te llevas a Adolfo a dar uno de esos bolos mágicos en el Náutico esta temporada hombre pues a ver yo creo que que hable con Pepe que tiene un enchufe que que la leche aquí pero que si hay una idea que bueno yo estaba comentando últimamente con pues con gente de mi entorno y otros implicados que es ahora mismo tengo una balanza mental y en una en un lado de la balanza está lo que a mí me gustaría hacer a lo mejor a mí me gustaría hacer un regreso a los orígenes en forma de de vamos a conservar que aquí siempre pase música y el hecho musical y el arte y tal y vamos a dejar un poco más de lado ese show business de los 40 bolos que me exigen tener una estructura de 30 personas y y estar pendiente de tener un montón de cabezas de cartel para que esa maquinaria funcione y sea rentable o por lo menos sostenible y y a lo mejor eh 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 yo que doy por hecho que el verano del año pasado ha sido una una un techo que que no se va a repetir y menos en las condiciones con las que vamos a arrancar esta temporada eh creo que buscaría eso pero no yo quiero decir una cosa no nos llamemos a engaño eh a la gente eh le molesta no asistir a dos o tres conciertos en concreto pero la gente no mucha es consumidora de música en vivo y no mucha está dispuesta a pagar por ver eh grupos que no son eh aquellos grupos de los que son fans etcétera en ese náutico tan muerto de éxito de este verano pasado eh en por ejemplo el 2 y 3 de agosto viernes y sábado de agosto o sea viernes super días de verano del náutico local de moda y todo eso en dos tras dos conciertos de de pedro o sea que ya tenían aquí a 600 tíos en el bar eh sucedieron dos conciertos con muy pocas entradas vendidas de un artista buenísimo que es Julián Maeso entonces ¿cómo se puede sostener esa idea de náutico muerto de éxito? si un viernes que es un diazo no es no es un miércoles 30 de agosto no en un viernes 2 y un sábado 3 de agosto está el cartel por ahí para ver en las redes eh está Julián Maeso con una banda cojonuda y y y son seis musicazos profesionales que vienen en una furgoneta desde Madrid y no hay manera de vender 60 entradas ya ya entonces eh realmente eh eh ese aspaviento de gente que no ha podido venir a ver a Leiva o a Coque o a Iván o a Betusta eh realmente quieren ver eso pero no se puede reclamar querer ver a un artista así en un aforo tan pequeño eso es una suerte que le toca a los que le toca y y olvídate pero eso es parte de la magia ¿no? es parte de del concepto sí pero pero esa magia es la magia eh no es magia es un regalo que hace en este caso el artista si los hermanos Ferreiro hacen el regalo de tocar aquí la gente va a tener la suerte de por un precio de un recinto enorme verlos en un recinto pequeño eso es un regalazo que hacen ellos yo solo soy un mediador para que ellos hagan ese regalo tengo por aquí a un amigo que me dice el mejor que vi fue Tony Lomba en el náutico espectacular Tony Lomba es buenísimo sí, sí, claro hay hay tantos mejores cantantes como mejores guitarristas del mundo que son unos 150.000 yo te voy a decir una cosa una cosa perdona yo quiero que vaya Pepe Soya a tocar al náutico por favor nosotros de fiesta nosotros de fiesta guárdale una fecha Pepe por favor arráncate ahí por bulerías en el náutico y danos un conciertazo aunque sea en Petit Comité claro bueno estuve estuve colaborando ya en algún concierto tuve la suerte de o sea de colaborar en algún concierto y igual pues este año pues mira con Adolfo ya que tengo enchufe vamos a aprovechar la parte del enchufe ¿no? absoluto tienes enchufe absoluto el verano pasado estuvieron bueno hubo muchísima gente pero un grupo como como Lori Meyers o ahí actuando hay gente que dice si los grupos repiten o simplemente actúa una vez y ya depende es que hay grupos la programación es una mezcla entre lo que yo quiero lo que yo puedo y luego una tercera un tercer parámetro que es lo que sale hay grupos que han tocado cinco veces en los últimos siete años y hay grupos que han intentado venir a tocar los últimos siete años y no han tocado todavía nunca y y hay varios criterios y luego está el factor coherencia digamos por ejemplo si ya tengo varios grupos de rock and roll a lo mejor a lo mejor lo siguiente que busco según el día de semana o con quién qué tipo de programa cómo esté quedando la programación a lo mejor busco algo de jazz o algo de otro tipo de música y eso no quiere decir que ese grupo no mole sino que es una es una cuestión de de criterios y de circunstancias que hacen que un grupo toque o no y y los criterios son pues hay hay una línea de estilo un criterio lo que a mí me parece que puede estar bien aquí y luego también está la sostenibilidad a lo mejor hay algún grupo pues que 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 de repente aunque a mí no me guste mucho para otros va a ser un un concierto súper especial y yo lo hago por ellos no porque mi criterio sea lo que a mí me gusta claro si al final hay que hay que abrir el abanico es lo que queda Rodri tienes bueno Rodri es nuestro nuestro follonero particular y siempre tiene una sección que vamos a empezar hoy vale explica un poquito porque Pepe Miguel tenéis que estar un poco atentos bueno la sección se llama dale al YALP ha sido un nombre que le hemos puesto YALP significa play al revés vale os vamos a poner varios temas al revés vais a tener que adivinar el título y yo creo que nos tenemos que jugar algo yo creo que el que pierda a lo mejor tendrá que hacernos un arroz que nos han dicho que nos sale muy bien el arroz a los dos entonces el que pierda tiene que hacer un arroz si no en casa soya en la radio no porque es un nuevo concepto pero puede ser en el náutico también en el náutico así que van a sonar van a sonar varios temas y tenéis que hasta que acabe el audio no se puede responder ¿ok? entonces una vez que acabe el audio dais una respuesta ¿vale? preparados ¿sí? ¿soltamos la primera? venga soltamos la primera venga ¿sabéis cuál es? ¿sinatra? tú dices sinatra y Pepe ¿sabes cuál es o no? sí la de singing the rain ¿no? bueno vamos a ver le vamos a dar un punto un punto a cada uno Frank Sinatra con Friends in the Night muy bien venga va atención siguiente canción esta es más fácil yo creo preparados fácil o no? para mí fue mucho más difícil porque la otra es que la voz era reconocible incluso al revés vale Miguel ¿tú te sabes cuál es esta o no? Miguel ¿tú te la adivinaste o no? sí pero me acabo de quedar en en con la en la punta de la lengua bueno vais empatados que lo sepáis vais a unos porque esta Adolfo ¿le quieres echar una mano o no? bueno siempre puede ser una ventaja que empaten siempre puede ser son dos arroces vale vale bueno espera que voy a poner el salsa pero al revés nada sí claro da la vuelta al móvil bueno esta la dejamos ahí vamos con la tercera yo la sé ¿lo sabes Adolfo? vale a ver cuál es Adolfo eso es Aretha Franklin respect Aretha Franklin joder sí vale está bien venga vale Adolfo a quién le das el punto a Miguel o a Pepe que van empatados a quién le das el punto no no joder una más a Pepe dámelo a mí que cocina mejor vale venga va una más una más a ver si sabéis cuál es esta a ver si sabéis cuál es esta va es fácil ¿no? uff ¿no? uff dicen uff qué mogollón de rever Pepe ¿cómo lo ves tú? vamos a daros alguna pista venga es una se me ocurren tantas pistas es una una pista dije dije que donde vivía yo tenía una enfrente joder boh eso lo dijiste al principio enfrente de la en el principio del programa que donde vivía yo vivía enfrente de la de San Simón isla San Simón a ver lo voy a poner otra vez vale a ver si sois capaces ¿no? con la pista de Rodri lo he adivinado hasta yo nada os la digo yo os la digo yo y desempatamos con otra mira vaya vale isla claro isla bonita está bonita vale y la última esta es más fácil esta el que esto como en el fútbol el que meta gana ¿vale? esta es fácil esta es fácil esta por lo menos Miguel debería saberla Miguel dependemos de ti ahora mismo va a ser Miguel de los libones no va a ser a ver espera vale pues si vale pues si por el gaitazo claro estará estará facilita estará facilita por las gaitas lo que pasa es que una cosa es saberlo y otra que te lo pongan al revés a ver si tal ¿no? Pepe lo siento está ganado Miguel sin duda sin duda salisteis ganando es cierto te toca cocinar en el plástico una paella para todos ya lo hice más veces no pasa nada lo hago encantado y Miguel lo sabe lo hago encantado vamos o sea antes de que antes de que Miguel proponga algo yo o sea yo estoy diciendo que sí claro bueno que nos quedamos casi casi sin sin tiempo mira tú quién se ha pasado la hora rápidamente se nos han quedado un montón de cosas en el tintero os vamos a emplazar también a después de una invitada claro esto todo esto todo esto todo va así un poco siguiendo el coronavirus os emplazaremos también a después del coronavirus para que sigamos bueno pues más cerca del verano para que nos sigáis contando cosas ¿qué dices tú Pablo? que tenemos una invitada sí que acaba de entrar ahí una no una señorita por la puerta o un señorita acaba de entrar una señorita de cuatro patas señorita ¿no Miguel? ponza mira Miguel yo tengo yo tengo una pregunta mira mira que maja me pregunta me pregunta me pregunta Ale que cómo pasaron los perros cómo están pasando los perros el confinamiento porque ella estuvo con Zeus por allí haciendo paddle surf en la playa y se fue con tus perros tienes dos ¿no? o tres y cómo están pasando los perros en este momento uy Miguel se acaba de ir ¿no? no no espera un segundo es que es que quería poner los datos porque la wifi me va lenta a ver ahora sí sí te oímos perfectamente ahora bien los perros se están llevando esto como siempre lo están pasando mal quieren salir a pasear ¿cómo están? bueno a ver aquí la verdad es que tienen suerte porque toda esa zona de los conciertos es un espacio bastante grande para ellos y y y lo llevan bien eh eh el problema de ellos es al revés es agosto cuando está todo el mundo aquí que se agobian un poco ¿qué razas son? un mastín y y otro más ¿no? y hay una hay una especie de mastín mezclado con sabueso luego está esta que no se sabe muy bien lo que es es guapísima ya está son perros adoptados a ver si a ver si ve a los otros espera ¿dónde están? ¿quitos? ¿están cerrados? a ver y aquí están los grandes a ver a ver mira león mira que majo ¿ves? mira león mira golfo ¿eh? qué pasada cómo mola hola león uy qué bien qué bien es que guapos son son guapísimos bueno que eso que nos tenemos que ir tenemos que ir cerrando os damos las super gracias a todos sobre todo a Adolfo a Miguel a Pepe por estar aquí en este primer programa de yo me quedo a todos los que estáis viendo y a todos los que vais a verlo después porque esto se va a quedar colgado en todas las plataformas agregadnos a las redes sociales porque a través de ellas vamos a deciros dónde vamos a cuándo vamos a volver con quién vamos a volver cuántos invitados vamos a tener y si tenéis alguna cosa que contarnos o queréis intervenir si tenéis si sois músicos si sois cocineros si habéis inventado cosas cualquier cosa que tengáis que para ofrecernos aquí tenéis un hueco una ventana para que nos contéis todo lo que queráis vale en redes sociales arroba yo me quedo tv Miguel un placer como dije antes os emplazamos hasta después del coronavirus estaremos encantados de pasarnos por el náutico yo por primera vez los que hayáis ido pues seguramente disfrutar otra vez muchísimas gracias por estar aquí vale y hasta la próxima un placer enorme ha sido muy divertido gracias un abrazo grande cuídate mucho Pepe un saludo grandote por supuesto a ti también que sigas triunfando tanto tengo muchísimas ganas de probar esa paella que nos debes así que la asumo la asumo la tenía asumida desde el principio creo no nos vamos a olvidar antes de jugar antes de jugar ya que ya sabía que iban a perder ya nos encontraremos nos encontraremos próximamente por aquí vale un abrazo gigante muchas gracias un abrazo un beso grande un abrazo Adolfo tú que ya eres de casa un saludo grandote por supuesto y cuando quieras pasarte por aquí invitado estás vale por supuesto muchas gracias por invitarme ya dos veces y saludo a Miguel y a Pepe y nada dentro de poco ya estaremos otra vez por ahí dando rock and roll seguro que sí y a vosotros chicos pues ya sabéis un placer estar con vosotros en este proyecto que hemos empezado así un poco a caballo a lo loco que nos veremos próximamente estaremos conectados próximamente a través de yo me quedo punto tv un saludo a todos los espectadores Rodri saludos fuertes hasta luego un abrazo grandote y besos vale Mike saludos fuertes Pablo también un abrazo podéis hablar si queréis no pasa nada hasta luego y a vosotros que estáis al otro lado un abrazo gigantesco de Charlie nos encontramos pronto aquí a los que me decíais tenía muchas ganas de escucharte de nuevo pues aquí estoy nos vemos pronto nos escuchamos pronto aquí en www.yomequedo.tv adiós chao sed buenos sed felices chao 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 chao